El Cuy Chico Mayor es una especie endémica de Argentina. Habita hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar en bosques serófilos, estepas, arbustales áridos y semiáridos, tanto en llanuras de baja altitud como en zonas serranas y montañosas. Las comunidades de Piquillín generan condiciones óptimas para su instalación. Pueden tolerar la ausencia de cuerpos y cursos de agua, obteniendo la hidratación de los alimentos que consume. Se distribuye en el noroeste y centro-oeste argentino, en las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba y Santiago del Estero. En la provincia de Mendoza, su distribución parece ser alopátrica respecto a la del Cuy Chico Menor, Microcavia Australis, ya que allí ésta habita en altitudes por sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar, mientras que el Cuy Chico Mayor lo hace por debajo de los 1500 metros. Se la describió para la ciencia en 1898, pero en 1921 se la consideró subespecie de Microcavia Australis. En un trabajo científico realizado en 2017, se ratificó la condición de especie plena. Son de hábitos terrestres y diurnos. Se muestran muy cautos y ligeros cuando están en tierra. Forman comunidades grandes y dispersas, con varias hembras, sus crías y un macho dominante. Los machos adultos son muy intolerantes entre sí, e incluso las hembras si los recursos son escasos. Se resguardan bajo la vegetación si ésta es densa y segura, especialmente en los arbustos. Caban sus cuevas o ocupan otras preexistentes, a escasa profundidad, con una o más salidas. Estas miden 5 centímetros de ancho por un poco más de un metro de largo. Emiten gorjeos, chistidos y chillidos de alarma, que recuerdan a los emitidos por los pájaros. Se alimentan detallos, brotes nuevos, hojas, flores, raíces y frutos. Ocasionalmente pueden trepar a las ramas de los arbustos para comer sus hojas. Durante el celo, los machos combaten entre sí con violencia, donde en ocasiones el vencido puede llegar a morir. Las hembras entran en la madurez reproductiva a los dos meses de vida, y pueden dar a luz hasta cuatro camadas durante el año. Paren entre una y cuatro crías que son amamantadas entre 20 y 25 días. Después de este periodo son toleradas como juveniles hasta un mes. Luego forman el último escalón de la escala social de estos roedores. Las hembras pueden permanecer con sus madres y colaborar en el cuidado de sus hermanos más jóvenes de la camada posterior. Su expectativa de vida es corta. Son depredados por una gran variedad de especies, entre los que están las aves rapaces, reptiles y mamíferos como zorrinos, gatos, zorros y principalmente por los hurones, especializados en cazar a esta familia de roedores. Son abundantes en su rango de distribución. Incluso se ha expandido por el auge de los cultivos en zonas marginales, donde algunos lo consideran plaga. En los lugares donde no se los persigue ni perturba, pueden tolerar a las personas y buscar alguna migaja, como sucede en algunas casas o áreas naturales protegidas con acceso de visitantes. Su estado de conservación es de preocupación menor.